La Consejería de Sanidad va a invertir más de 15 millones de euros en la renovación tecnológica y de equipamiento asistencial durante este 2017. Lo fundamental se concentra en algo más de 8.850 artículos. Cuando hablamos de artículos hablamos desde la compra de un desfibrilador, en este caso más de 500, hasta la compra de un TAC o de una resonancia magnética. Del total de este gasto, 6,9 millones corresponden a los convenidos con la Fundación Amancio Ortega.